Chissas ira guardando la luna Pensaba solo a ti Quis tu amor y no mi ha paura Projumo tu y su ti mía El desiderio que yo de ti Ogni noche Como una sigaretza Dopo un café Susi la mi felicidad N'esplosión ad amores y a un mector Ormai parten a ti I tuoi pasos son piados Tu pensó li porto conmía La nuestra historia es pura poesía Ahora ti prego no andane via A far amore stas ira Stas ira salta y caramba La ballosía Vení conmía a sentirlo Onghi estante es magia Senza amores Onghi estante es magia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!